El esplendor de un rey vestido en majestad La tierra alegre está, la tierra alegre está Cubierto está de luz, venció la oscuridad Y tiembla su voz, tiembla su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán con grande es Dios El esplendor de un rey vestido en majestad La tierra alegre está, la tierra alegre está Cubierto está de luz, venció la oscuridad Y tiembla su voz, tiembla su voz Y todos lo verán con grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán con grande es Dios Día a día Él está El tiempo está en el principio y el fin El principio y el fin La dignidad en Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán con grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Oh, tu nombre sobre todo es Tu nombre sobre todo es Tu eres digno de arrabar Y mi sentirá con grande es Dios Cantale cuán grande es Dios Cantale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cantale cuán grande es Dios Cantale cuán grande es Dios Cantale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cantale cuán grande es Dios Una vez más, solo las voces Una vez más, todas las voces Todas las voces Cantale cuán grande es Dios Cantale cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantale cuán grande es Dios Cantale cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cantale cuán grande es Dios Amén Cantale cuán grande es Dios Cantale cuán Laughter Cantale cuán grande es Dios ¿Cuántas veces podrás encontrar en Jesús? Todos lo verán ¿Cuántas veces podrás encontrar en Jesús? 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 Gracias por ver el video.